Y ya Estoy calmado, no está pasando nada Tengo mucho poder para repartir a varios continentes Sabe que siempre lo tiro frecuente No para que se asusten, sino para que revienten De la verdadera palabra de hoy Esos giles hablan de más, pero saben quién soy Siempre sin capucha y encleta Para que vean la nueva figura que está hoy Vamos bien tranquilos y un poco al aire Con los riders rodando puro bunny hop Siempre silban los giles que no hacen una Más que multear y robar el váyanse para la cuna O la laguna que ahí están, esos sapos baratos Pobrecitos guachos están requebrados Yo comí juntas por esa parte, no me pintan ni agancho Armándome, enrolándome ese blom Pura risa y pura gira con los pibes leales que son Por eso siempre se banca a la familia que es lo primero Y si no lo pensaste así es porque no tenés corazón Y yo, que todo fluya baby El cacho otra vez prendió en el fucking micro listo pa' romper Y yo, y yo, y yo, ah Sabe que tengo todo acelerado Como para darle motivos a lo más cebado Guacho esto está basado en underground Aunque flashe no critique no podrán igualar Mi fla por la carretera muy confundido Prendiéndome ese feel y medio dormido Me suena medio oído Parece que reventé de tantos latidos Nigo, yeah, yeah, ah Pero tamo tranqui Gile habla mami Yo ya por Atlantis Pisando esos ratis Se cree más que uno Solo venden humo Por eso lo dejo Que lo lleve el humo Ya, el cacho baby Otra vez dispuesto en el micro Ya, ah Pipipipi Pipipipipi Gracias por ver el video.